Albert Einstein fue una persona tan inteligente que él mismo inició la física moderna. En 1897, el físico William Thompson analizó los avances en electricidad, astronomía y biología y concluyó, no hay nada nuevo por descubrir en física. Todo lo que queda es una medición cada vez más precisa. Más tarde, llegó Einstein y revolucionó todo lo que se creía con su teoría de la relatividad. Pero, ¿qué podemos aprender de Einstein? ¿Qué hábitos puedes aprender de él para aumentar tu inteligencia? 1. Sueño. El sueño era parte fundamental de los hábitos de Einstein, ya que dedicaba nada menos que 10 horas por la noche a dormir y se aseguraba de tomar siestas a lo largo del día. Pero en estas siestas evitaba quedarse dormido profundamente, así que se mantenía sosteniendo una cuchara sobre una placa metálica para que, al caer la cuchara, se despertara con el ruido. Él afirmaba que esto evitaba que sus pensamientos se nublaran al entrar a una fase de sueño profundo. 2. Paseos diarios. Para Einstein era muy importante caminar diariamente, pues creía que esta actividad mejoraba la memoria, la creatividad y ayudaba a encontrar soluciones para los problemas. Hubo épocas en las que llegó a caminar hasta 2,5 kilómetros diarios, de ida y vuelta hasta la Universidad de Princeton. Incluir estas caminatas en su rutina le aclaraba la mente y lo relajaba, por lo que tú también puedes incorporar el hábito de tomar paseos entre tus actividades y así aprovechar los beneficios de caminar todos los días, porque además es un gran método para ejercitarte y mantener una vida sana. 3. Dejar que los pensamientos vuelen. En lugar de acostar sus pensamientos y obligarlos a ir tras un tópico en particular, a Einstein le gustaba dejarlos volar libremente e incluso se permitía divagar, algo que también es conocido como soñar despierto. El científico argumentaba que si se encontraba atascado en un problema en particular, divagar le ayudaba para poder desatascar su mente. Así que no tengas miedo de perderte entre tus pensamientos y de dejar volar tu imaginación. A veces es justo lo que tu mente necesita para tomarse un respiro y luego volver a reactivarse con más ideas y más fresca que nunca. 4. Interés por aprender cosas nuevas. Albert Einstein nunca dejó de aprender. Como muestra, está su interés por tocar el violín y su gusto por leer sobre muchos temas, ser versátil e interesarse por el arte y por disciplinas que no necesariamente estaban relacionadas con la ciencia. Le permitió desarrollar su creatividad. En ese sentido, la recomendación es que no te apartes del arte, de experimentar cosas nuevas y de involucrarte en pasatiempos que impliquen un reto para tu mente, pues así podrás seguir desarrollando tu inteligencia durante toda la vida y además te servirá como un merecido descanso cuando tu mente se sature. 5. Rodearse de personas que te inspiren. Las amistades y personas que te rodean de manera cotidiana tienen influencia en tu forma de pensar y de actuar. Por ello, Einstein se preocupaba por rodearse de figuras educadas que lo inspiraran y lo alentaran a seguir aprendiendo. Su primera esposa, Mileva Marich, era física y matemática, y hay quienes han afirmado que gran parte de la teoría de la relatividad se debe a ella. Definitivamente, si buscas rodearte de personas inteligentes que te motiven a saber más y de las que puedas aprender, tu vida será más emocionante y te enfrentarás a retos intelectuales que te ayudarán a crecer. 6. Pensamiento propio. Tan importante como rodearse de personas inteligentes es desarrollar el hábito de pensar por tu cuenta y de no conformarte con lo que te dicen tus maestros o te enseñan en la escuela. Einstein fue un alumno rebelde que siempre buscó ir más allá de lo que le enseñaban en el aula de clases. No dejes pasar la oportunidad de cultivar el pensamiento propio, dudando de lo que hay a tu alrededor y atreviéndote a pensar distinto, pues esta característica te permitirá destacar y llegar a lugares que el común de las personas no llegan. 7. Aprender de los fracasos. Aunque muchas veces fracasar resulta frustrante para casi todas las personas, lo cierto es que de los fracasos se puede aprender bastante. Pero para ello tienes que tener la mente abierta y la disposición de sacar aprendizajes de cada error. Einstein nunca dejó que lo desmotivaran los fallos que tuvo, sin importar cuán grandes fueran. Así que date la oportunidad de asimilar las caídas y los errores, entendiendo cada uno de ellos como una oportunidad para hacer las cosas diferente y para generar un aprendizaje que te ayudará en tu camino al éxito. 8. Amor por el trabajo. No hay nada que pueda motivar más en tus actividades diarias que amar tu trabajo. Para ello es importante que te dediques a lo que te gusta y que encuentres lo que te motiva, incluso en aquello que no es del todo tu pasión, pero que te permite generar ingresos. Esta actitud te brindará una retribución más allá del aspecto económico. Cuando Einstein trabajó en una oficina gubernamental de patentes, su salario era muy bajo y había muchos momentos en que se aburría. Pero él siempre buscó el lado amable de la situación. Se dio cuenta de que la rutina le permitía echar a volar su imaginación y por ello amaba ese trabajo, e iba cada día dispuesto a hacer todas sus actividades y dejar que su cerebro se activara mientras lo hacía. 9. Tiempo en soledad. Para poder dejar que tus pensamientos fluyan, debes buscar los tiempos en soledad en que puedes dialogar contigo y reflexionar sobre tu vida. Cuando estás en compañía, usualmente tu cerebro se encarga de reafirmar tus opiniones frente a los demás. Mientras que si estás en soledad, la mente trabaja de otra manera, permitiéndose cuestionarse y poner en duda tus propias creencias. Albert Einstein atesoraba cada momento que podía pasar solo, pues esto le hacía llevar sus pensamientos e ideas muy lejos, y así pudo desarrollar las teorías que cambiaron el curso de la ciencia. No te pierdas la oportunidad de pasar tiempo a solas e imaginar. 10. Hacer ejercicio. Einstein tenía muy claro que hacer ejercicio es indispensable para la salud integral de la mente y del cuerpo. Por ello, practicaba distintos deportes y era fanático de andar en bicicleta. Y es que, cuando te ejercitas, aumenta la cantidad de oxígeno que entra a tu organismo, y eso te permite aumentar tu memoria, mejorar tu concentración y ver beneficios en todo tu organismo. Para hacer ejercicio con frecuencia, basta que elijas una actividad física que sea de tu agrado y que la practiques todos los días o la mayor cantidad de días que te sea posible durante la semana. Incorpora este hábito a la brevedad y te darás cuenta de los excelentes resultados. 11. Curiosidad. La pasión por explorar el mundo y la curiosidad acompañaron a Einstein durante toda su vida, y eso le permitió avanzar mucho en su campo de conocimiento. Sin importar a lo que te dediques, tener curiosidad y ganas de conocer más sobre el mundo que te rodea siempre será de ayuda y mantendrá tu mente activa. Cultiva tu capacidad de asombro. No des todo por sentado y mantén interés por lo que sucede en tu realidad. De esta manera, evitarás caer en el aburrimiento o en la monotonía. Y también te mantendrás alerta, conectado con el exterior y no te aislarás. Evita que la rutina te desanime y te vuelva una persona desinteresada por lo que pasa más allá de tu campo de acción. 12. Escribir como ejercicio. Además de sus trabajos en la física, Einstein fue un escritor que redactó cientos de ensayos, poemas y cartas. Quizá has pensado que la escritura no tiene nada que ver contigo, pero la realidad es que si escribes a manera de ejercicio personal, esta actividad te permitirá ordenar tus ideas, planear mejor tus proyectos y comparar lo que pensabas en un momento u otro de tu vida. Ver la escritura como un medio de expresión personal es algo en lo que han coincidido distintas mentes geniales, así que no pierdas más tiempo y empieza un diario. Escribe un cuaderno de apuntes o da rienda suelta a cualquier forma de escritura que se te ocurra. 13. Despreocuparse de las banalidades. Hay cosas simples que a veces complican la vida, y quizá lo mejor para lidiar con eso es dejar de preocuparse por ciertas simplezas o banalidades. En el caso de Einstein, en una ocasión le confesó a su prima Elsa en una carta que había dejado de usar calcetines, porque los dedos gordos siempre terminaban haciendo agujeros en la tela del calcetín. Así que, si hay pequeñas cosas que te molestan y está en tus manos remediarlas, no te lo pienses, hazlo a tu manera, aunque vayas en contra de lo que se considera normal. No usas calcetines, o deja de preocuparte por el tipo de ropa que usarás y en lugar de eso, ocupa tu mente en algo creativo. 14. Dieta vegetariana. Einstein se convenció durante los últimos años de su vida que seguir una dieta vegetariana era lo mejor para el cuerpo humano, y como consecuencia, para la mente. En diversas cartas personales expuso que estaba contento por haber dejado las grasas, las carnes rojas y el pescado, por lo que se decidió por una dieta vegetariana estricta, dejando de lado todo producto de origen animal. Esta decisión tuvo que ver con diferentes problemas de salud que tuvo, y a partir de ahí fue un promotor del vegetarianismo. Pues, aunque aceptó en varios momentos que sí le gustaba la carne, dejó claro que consideraba que el ser humano no estaba hecho para ser carnívoro. 15. Construir castillos con cartas de baraja. Hay una actividad que puede entrenar a tu mente para que aumentes tu paciencia y mejores tu capacidad de concentración. Se trata de hacer castillos con barajas, algo que parece sencillo, pero si pones en práctica este truco que Einstein utilizaba desde que era niño para mantener su mente activa y despierta, podrás darte cuenta de los beneficios. Lo único que necesitas es conseguir una o varias barajas y comenzar a construir pacientemente un castillo. Entre más pisos logres poner, más paciencia habrás puesto en práctica. 16. Leer. No es de sorprender que un genio como Einstein fuera un fanático de la lectura. Y es que, si hay una actividad en la que coinciden las personas inteligentes, es en el hábito de la lectura, pues fomenta el pensamiento crítico, genera empatía, te permite imaginar y cultivar la creatividad, entre otros muchos beneficios. No postergues más y retoma esos libros que tienes abandonados o adquiere más, pues con ello te darás cuenta de que tu mente se vuelve más ágil, crece tu vocabulario y entre más temas leas, más te darás cuenta del universo entero que hay por conocer. Lo más importante es que encuentres aquellos temas que te gusten y no leas solo por obligación. Recuerda que leer te abrirá las puertas a muchos mundos nuevos. Otra persona muy creativa e inteligente era Nikola Tesla. En este video puedes aprender sus hábitos, pero no te vayas sin regalarnos un like y suscribirte con la campanita para no perderte los siguientes videos.